Y esto para mí es lo más extraño de todo. Por orden de mis superiores, llamo al 911, lógicamente, donde informo lo sucedido. Luego, 20 minutos más tarde, me llama la intendenta y me dice ¿Quién llamó a la policía? Yo hablé con la propietaria y me solicitó expresamente que no llamemos a la policía. Perdón. Lo dice textualmente Jara. Yo fui bilipendiado en este programa cuando dije la empresa es cómplice. Recuerdo a Mauricio de Alessandro diciéndome ¿De dónde sacás? Bueno, esto, veía venir esto. ¿Por qué soy adivino? No porque soy adivino. Es la viuda la que no quiere que llamen a la policía. Acá tenemos. Jara dice esto, dice que lo llama la intendenta y le dice ¿Para qué llama hasta la policía? Si a mí la propietaria me dio instrucciones expresas de no llamar a la policía. Pero una pregunta. La intendenta, por más que yo sea propietaria de una casa y esté de Mariana Muerta. Tiene la obligación de llamar a la policía. Tiene la obligación de hacerlo. ¿Por qué? Claro, es una cosa tremenda. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad legal. Pero, chicos. Primero que llamar a la policía y después a la viuda. Y después a la viuda y después al intendenta. Primero a la policía. Primero a la policía. Primero a la ambulancia, a la policía, a la viuda. Perdón. Si él habla, también tiene que ver seguramente con que fue, digamos, asesorado por alguien que le dijo anda contando porque está esperando. De hecho, lo dice él. Dice, a lo que le digo a mi compañero, ¿cómo no vamos a llamar a la policía si había una persona muerta? Dice Jara. Y le dice Jara a su compañero, registralo esto, dejalo anotado. Escribí la hora a la que nos llamaron, quién nos llamó y la orden que nos dieron. ¿Por qué esto va a traer problema en el futuro? Dice Jara. Razón no le faltaba porque evidentemente trajo un problema. Sí.